Y vamos a hacer un video de que tienes que hoy, tu mochila y el tuco, tu mochila. Yo voy a empezar con una cajita, tengo dos, una estuche de plaza, una estuche de plaza. Porque como me cae, me cae en esta sola cajita, y pues tuve que hacer eso. Y me voy a poner eso aquí, si estamos mostrando. Y con la edad, pequeñito, estaba mucho la situación. Aquí tengo los colores de palo. Y con la edad, pequeñito, estaba mucho la situación. Y con la edad, pequeñito, estaba mucho la situación. Y con la edad, pequeñito, estaba mucho la situación. Y yo voy a empezar con la edad, pequeñito, estaba mucho la situación. Y con la edad, pequeñito, estaba mucho la situación. Y con la edad, pequeñito, estaba mucho la situación. Y con la edad, pequeñito, estaba mucho la situación. Y con la edad, pequeñito, estaba mucho la situación. Los crímenes son muy importantes, porque que lo tienen en tu escuela, los crímenes. Los crímenes son muy importantes, porque lo tienen en tu escuela, los crímenes son muy importantes, porque lo tienen en tu escuela. Los crímenes son muy importantes, porque lo tienen en tu escuela, es una manera importante, y lo tenemos en tu escuela. y voy a enseñar lo que no he guardado voy a enseñar lo que más que no guarda en la cajita y voy a enseñar lo que más que no guarda en la cajita y voy a enseñar lo que más que no guarda en la cajita y voy a enseñar lo que más que no guarda en la cajita A ustedes se les hace justo que no les paguen a los maestros, que es injusto, que tiene que pagar. Vamos a guardar por aquí todas las plumas. Vamos a guardar por aquí los dos lápices y por aquí los dos borradores, que los borradores son importantes. Aunque ya los borradores nos traen los lápices, pero mi mamá me quiso comprar así porque me pidieron dos borradores. Porque la verdad sí se necesitan los borradores, sí se necesitan muchísimo. Y acá por las plumas, las plumas, las plumas, vamos a guardar aquí los dos lápices. Y por aquí los borradores, vamos a guardar aquí los borradores. Y por aquí los borradores, vamos a guardar aquí los borradores. ¡Gracias! escogí esta mochila porque era pues más bonita no se me enojaría lo sucio, de abajo, aunque si tiene unicornios blancos, pero pues está medito. Comenten a cuantos ya aquí también han comprado los cinturones, los cinturones, todo eso. Por aquí tenemos un diccionario, obviamente ya viejo, yo no tenía el diccionario primero, yo tenía ese diccionario. Y la cajita de lápiz, de lápiz. Este cuaderno, para los que no saben, este cuaderno es de ciencias naturales, déjenme ver este. Todavía no me lo puedo arruinar de esto. No, es el negro, ¿quién soy para qué es? No me acuerdo, en este cuaderno, el rojo le voy a dejar un cajita que me quedara. Y el juego de la cajita de la cajita de la cajita de la cajita. Pueden ponerle dos paquetes de hojas me pidieron cien, Pero como la ordenan con cuenta Pues fueron 20 pesos Y aquí se ponen estas dos socias Aquí tenemos los cuadernos Este rojo es para matemáticas 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 Este es para español Este para español Este es de los gritos que me acuerdo son dos De este chiquito no me acuerdo Los demás Los dos cuadernos nos compramos los rojos Porque ya no había escrito Como me pico un saco No se si pueden leer Y pues Como me encantan las nombres Pues mi poner es de las nombres Las seis comunidades Para ponerles nombres Una carpeta Me pidieron 20 para los que me llevaran Y darles Pero mi mamá nada más me compró 10 Yo que 10 son suficientes Aparte que mi escuela Porque es muy Son muy estrictas Tenemos que llevar los 20 Pero Para otro Mañana no me voy a comprar lo demás Y bueno Es todo lo que De mi mochila Y vamos ahora a guardar Comenten si van en la escuela Primaria o primaria Yo apenas voy en primaria Porque ya pasé a quinto Mi prima de dos añitos De tres añitos Perdón Ya va a entrar al primer Para el otro año Y pues ya Ya le están comprando Todo lo necesario Todo lo necesario Para la escuela Para el otro año Hay unos niños Que los meten A los 6, 7 años A mi primita Los van a meter Hasta los 4 años Porque yo sé Que les enseñan Pues cosas Y ahorita Chicos Me van a enseñar Y me ponen Que Estoy muy emocionada Ya no quiero Estarse los cinco Muy emocionada Por mi uniforme Comenten Chicas ¿Cuántas de ustedes Tienen uñas? Yo traía uñas De unicornio De bonitas Porque Déjenme decirles algo Me encantan Los unicornios Vamos a guardar esto Les recomiendo Una aplicación Se llama Like Y hay videos Todo eso Me gusta mucho En los comentarios Les voy a dejar Como me llamo Like Porque Tengo que chicar Que no me acuerdo Les voy a enseñar mis teléfonos y los zapatos, como un tío muy chiquito, y ya tengo 9 años y tengo un tío muy chiquito, me los compraron chiquitos en 12. Les voy a enseñar las medias, estas medias son de las cortitas, tengo 4 pares, una de las cortitas, las voy a enseñar para las largas, las otras les voy a hacer otro video donde voy a enseñar mi pants, porque no han enseñado, estas son las medias largas, y tengo unas medias listas. Les voy a enseñar mis zapatos con color negro, porque en mi escuela se los piden color negro, porque si no los llevas como supe, no te dejan entrar a clases, es mi narco favorita, y no se porque aquí tiene como tacóncito y se ve bien. Me los compraron a la trevo, porque me encontraron, me encontraron, ¿cómo se llama?, de mi, en la precios, me encontraron de mi tamaño. Todos me quedaban grandísimos, todos me quedaban grandísimos, y me los compraron, era trevo. Los trenes tienen que ser blancos, los trenes tienen que ser blancos, porque como ya les dije son muy estrictos, No, son muy estrictos, ustedes son blancos, estos si me los compraron a la trece hermanos, porque en la trevo, me encontraron en los trenes. Los trenes tienen que ser blancos, y si me gustaron, porque les recomiendo que vayan a la trevo, y a la trece hermanos, porque las cosas te salen más baratas. Voy a guardar las medias, en los zapatos, porque como ya entré, ya vamos a entrar a clases, no quiero que mi mamá las nade, y le voy a andarlas buscando el llanero, y le voy a enseñar, Aspetecimos mi uniforme, mi uniforme, mi uniforme que voy a ayudar. Por acá les muestro el chaleco, el chlete, perdón, el chlete, y lo compraron de doce años para que me durara también el otro año. En escuelas y secretos del suéter hay un tambo de suéteres perdidos. Quien va a la escuela primaria, son su sierra partida, que es donde está la donde yo voy. Hay un bote del suéteres perdidos. Este es el jumper que tienes que llevar a la primaria. Me lo compraron de 10 años. Este es el color que tienes que llevar. La verdad, como nuestra directa, nuestro director, nuestro director, no sé cómo se llama, no han dicho, creo que se llama Humberto, nuestro director. El chaleco y el suéteres son los dos son negros. Gracias. Espero que les haya visto este video. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Y les voy a decir en la cajita de informaciones, les voy a dejar. Y les recomiendo que les haya visto el free. Les voy a dejar. ¿Cómo me llamo el free? ¿Cómo me llamo el free? Para que me sigan, me sigan. Y pues como ya vieron, y mucho. Bueno, chicos, les espero que les haya gustado. Bye.